A casi cinco años después de que el arzobispo porteño Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer papa de origen latinoamericano, muchos fieles argentinos se sienten confundidos y rechazados por su decisión de quedarse fuera de Argentina. El papa no ha discutido mucho el por qué no ha visitado el país, aunque los analistas lo atribuyen, al menos en parte, a que no quiere quedar inmerso en la política polarizada del país. Hay que saber que cuando termine este viaje, el papa Francisco habrá visitado todos los países que rodean a Argentina, excepto Uruguay y tres naciones de la región. A Brasil fue en el 2013, a Bolivia, Paraguay y Ecuador en el 2015, a Colombia en el 2017 y ahora, en el inicio del 2018, es el turno para Perú y Chile.